Buenas tardes a todas y todos, ¿cómo están? Veo que están un poquito tímidos, como siempre, en la mañana. Pero aquí vamos a tratar de que sea bastante interactiva la presentación. Bueno, el día de hoy nos toca presentar el taller denominado 10 razones por las que necesitas RILIS. Es realizado por Roberto Sánchez, él es ingeniero con diplomado de marketing digital, docente y asesor especialista. Por parte del centro, me presento, soy Luis Fernández, soy asesor de primera línea del Centro de Negocios Cercotec Valdivia. Les comento que este centro es operado por la Universidad Austral de Chile y entregamos capacitación y asesoría individual sin costo para que emprendedores y empresas de menor tamaño logren resultados efectivos en sus negocios. Además, contarles que durante la presentación les vamos a dejar una breve encuesta que por favor deben responder, ya que es un insumo muy importante para nosotros determinar las futuras necesidades de capacitación. Entonces, les dejo con ustedes a Roberto. Hola, chiquillos. Hola a todos. Qué bueno lo que están participando, estos 16 que ya están conectados. Les cuento que la actividad, como siempre, tiene que ver con algo de materia y luego nos pasamos a la práctica. Yo la idea es que podamos aprender un poquito sobre el uso de esta nueva herramienta y también adelantarles un poco, y esto a modo de comentario, que no está dentro de la presentación ni nada, es que hay modificaciones de nuevo en Instagram otra vez y las modificaciones tienen que ver con el cambio de video. Ya antiguamente teníamos algo que se llamaba IGTV y este sale eliminado, lo saca Instagram de lado y todo lo que es video o todo lo que fue video que estuvo en nuestro feed o eventualmente ya tenemos videos largos en formato vertical, van a pasar a formar parte de una sola plataforma que es de video, que se va a llamar Instagram TV. ¿Cuál es la gracia de todo esto y por qué se los cuento? Se los cuento porque cada vez que Instagram hace un cambio en su plataforma, lo que busca es que principalmente nosotros nos metamos de lleno en la plataforma e investiguemos sobre la aplicación. O sea, esto va a decir que de alguna manera Facebook va a premiar a toda la cantidad de personas que hacen videos y los va a mostrar más. Entonces, recuerden que el éxito de negocio es que sea visible. ¿Ya? Dicho esto, que es un paréntesis y gran paréntesis no es menor, me voy de lleno a la presentación. Bueno. Vamos a compartir acá. Ya. Esto lo paso por acá. Tengo el chat. Cualquier cosa me pueden ir escribiendo. Les pido por favor. Porque voy a tener el chat acá directo para poder verlos. Creo que sí. Sí. Me van escribiendo nomás si me quieren interrumpir. ¿Ya? Bueno, chiquillos, entonces comenzamos esta presentación con 10 razones por las cuales necesitas Reels en tu estrategia. Como siempre, una de las cosas que hago es presentarme. Mi nombre es Roberto Sánchez. Soy Kiltro con iPhone en las redes sociales. Me dicen Beto. Ustedes me pueden llamar Beto también. Ya en las redes sociales, como les mencioné, me pueden encontrar como Kiltro con iPhone. Tengo 34% de batería. Soy cofundador de un niño adolescente de 13 años. Twittero incondicional. Si no habéis del marketing, emprendedor lovers, cedidiano, mi ADN se compone de cafeína. Cocinero full time. Patinador por memoria. Y normalmente practico lo que posteo. Así que esa es más o menos mi presentación personal. ¿Qué es lo que yo hago hoy en día? Me gusta enseñar de lo que yo he aprendido. Le muestro o le enseño a los emprendedores cómo perfeccionar su estrategia de marketing a través de la atracción de sus productos para que ellos tengan atención en lo que están haciendo, ya sea producto o servicio, y que de alguna manera estos salgan a la luz. O sea, puedan ser visibilizados por otros, que en este caso son los clientes. Paymedia de la agencia Por la Tela, encargado de Wacom a nivel sudamericano y con otras marcas más que son también emprendedores. Profe de la Academia ADITI en el curso de redes sociales, que tiene que ver con la publicidad en redes sociales, y también en el curso de Community Manager, Academia ADITI, que es una academia a nivel nacional. La primera academia digital que ha enseñado y ha formado profesionales en el área digital. También como profesor de INACAP dentro de los cursos de marketing digital y últimamente dentro del curso también de técnicas de venta de gestión de clientes y asesor de los centros de desarrollo tanto de Valdivia y del RANCO. Bueno, eso es más o menos para que ustedes me conozcan y sepan cuál es mi trabajo. Hoy vamos a hablar un poquito de cómo crear una buena estrategia de Instagram Reels. Instagram en el fondo es una de las redes sociales con mayor importancia, sobre todo en el tema de los contenidos visuales. Y últimamente se está dando mucha prioridad al formato de video. Ya lo que vamos a ver, un poquito para que ustedes sepan, vamos a ver un poquito de cómo comunicar en al menos 30 segundos, los beneficios de aplicar una estrategia, qué tan fácil es usar, cómo podemos aumentar el tráfico, cómo incrementar el engagement, cómo conectar con nuestra audiencia, consejos para el uso de Instagram, la cuenta en el fondo, cómo crear valor y varias cositas más que voy a ir explicando. Bueno, de los tres puntos que marqué acá, primero es cómo comunicar en 30 segundos, que eso es muy importante, los beneficios de aplicarlo al marketing y los consejos para el mejor uso de esta herramienta llamada Instagram Reels. Lo primero, chicos, es saber qué es Instagram Reels. Y esa es la pregunta que todos nos hacemos, o sea, qué es lo que es, de dónde sale. Bueno, el verano que pasó hace poco, Instagram lanzó una herramienta llamada Reels que la base o el foco principalmente tiene que ver con cómo compites directamente con TikTok, ¿ya? Esto es producto del terreno cedido o todo lo que termina perdiendo a través de la aplicación. TikTok gana mucho terreno en cuanto a lo creativo, en lo original y en lo propio, ¿ya? Entonces Reels termina siendo una herramienta de Instagram muy sencilla de utilizar, pero que la realidad muy pocas empresas hoy en día la saben ocupar en sus negocios y lograr objetivos, ¿ya? Actualmente las empresas quieren estar presentes siempre en las redes sociales y ese es el foco siempre de estos talleres, que ustedes entiendan que como empresa deben estar ahí para que los vean. Esto es una palestra donde ustedes se muestran y constantemente obtienen visualizaciones. Una marca que se visualiza bien es una marca que eventualmente en un futuro va a vender, ¿ya? Para obtener clientes necesitas siempre de poder ganar visibilidad, como lo dije, también de ganar leads o tener estos datos del cliente y que estos también lleven una buena experiencia de tu marca. Entonces, ¿qué pasa con Reels? Para poder resumir un poco, tenemos una gran competencia por un lado que se alimenta de toda esta generación de videos y de una forma muy entretenida y creativa. Por otro lado, tenemos el declive de Instagram a través de esta pandemia y al intentar comprar uno del otro, la verdad es que ninguno, Instagram no pudo comprar TikTok y por ende, lo que pasa aquí es que Instagram decide copiar el modelo que tiene TikTok. TikTok es una de las aplicaciones más exitosas, se convirtió en la parte fundamental o convertido en parte importante de la cultura de Internet, sobre todo en las redes sociales, particularmente en la generación Z y la generación Centennial. ¿Por qué funciona? Como les contaba, funciona porque es a través de videos cortos, vamos haciendo temas, vamos opinando, vamos haciendo retos virales, vamos haciendo playback, vamos haciendo bailes y otra de las cosas también que también se aplica mucho es el humor. Entonces, a través de todos estos temas se empiezan a hacer cortos de 30 a 15 segundos hasta un minuto donde la plataforma en sí, TikTok llega a acumular más de 2.000 millones de descargas y ha superado aplicaciones como la de Instagram incluso. Ya, eso lo podemos ver en el cuadro anterior. Aquí, donde abajo les puse el nivel de descarga que TikTok es de los primeros y luego está por plataforma. En la App Store está primero y en Google Play está también de los primeros. Entonces, va superando ampliamente a el resto de las plataformas en las descargas. ¿Ya? ¿Qué pasa? A partir de la pandemia Facebook intenta competir con TikTok no lo puede comprar tiene un fracaso claramente y lanza la aplicación llamada Lazo esto fue en el 2018 el julio del 2020 Lazo lo cerraron porque definitivamente nunca enganchó y luego para la competencia terminan copiando este formato Reels. Una de las estrategias que termina siendo Facebook es generar una gran cantidad de dinero a los creadores en TikTok de videos para que se pasen a crear videos en Reels y esta es la forma en que se generó la viralidad también a través de Reels y hoy en día es el arma que compite directamente con TikTok. ¿Ya? Reels en Instagram ¿Cómo comunicar en 30 segundos? Bueno son cuatro pasos muy simples primero la velocidad del video ¿Cómo voy a tratar de comunicar? Segundo es la música y lo puse en rojo porque es muy importante la música es algo de de lo que eventualmente funciona mucho y potencia mucho la viralidad de un video o que se pueda ver más luego los efectos y por último el editor de clip ¿Qué es cada una? Bueno cada funcionalidad de Reels permite que cada usuario en Instagram eviten y publiquen videos de corta duración ¿Ya? los recursos son como les mencionaba la velocidad la cual te permite acelerar o hacer más lento un video e incluso con el audio que tú hayas creado dependiendo del audio ya eso lo vamos a ver más adelante porque quiero quiero tratar de hacer con ustedes un un Reels luego la música que es posible añadir la música que desees a la colección sin problemas de derechos de autor o copyright ¿Ya? En efectos puedes utilizar todas las gamas de efectos que tiene Instagram y así puedes incorporarlos incluso en tu Reels que eso lo hace mucho más dinámico y no tienes que estar buscando la pestaña de efectos como lo que pasa con TikTok ¿Ya? Como temporizador también puedes elegir el tiempo en el Reels para poder hacer una cuenta regresiva antes de empezar a grabar y yo lo recomiendo mucho y por último en el editor de clips nos permite modificar los cortes de video borrarlo fácilmente sacarlo de la galería permite integrar contenido incluso de la galería que nosotros ya tenemos etcétera entonces estos son básicamente los pasos de poder comunicar ahora ¿Cuál es el mensaje que yo quiero entregar? Eso es parte de cada uno ¿Qué es lo que yo quiero comunicar? Ahora voy a ir adentrándome un poco en lo que se necesita comunicar porque aquí es donde pierden el foco la mayoría de los emprendedores no saben qué hacerlo y otra vez vuelven a ocupar Instagram como un método de ¿Cómo lo podría llamar? Como una galería de productos ¿Ya? Como mostrando en el fondo todo lo que tengo en productos más que generando la idea de poder comunicar algo detrás ¿Ya? Entonces no cometan ese error traten de no estar subiendo constantemente de sus productos sino que más bien hablen de cuál es el beneficio que ustedes le entregan al cliente a través del producto En los 30 segundos aunque pareciera que fuera muy poco tiempo y hablo de 30 segundos porque normalmente ese es el tiempo que nos demoramos en ver algo a menos que hoy en día tengamos información y que eso está ocupando mucho está en tendencia de hecho el poder ocupar incluso hasta los 3 minutos ¿Ya? que son videos más largos o el minuto completo Normalmente el minuto completo o los 3 minutos se ocupan en tipo tutoriales Yo voy a enseñar a hacer algo y empiezo a cortar al punto de hacerlo más pequeño ¿Cuál es el ejemplo de esto? ¿Y por qué se modifica esto? ¿Y por qué hoy en día se ocupa este formato de 1 minuto a 3 minutos? No sé si a ustedes les ha pasado pero estoy seguro que la gran mayoría de ustedes ya lo ha hecho es que necesitan saber cómo se hace algo van a YouTube entran a YouTube buscan el tutorial lo encuentran y obviamente que les está baja ver que el tipo habla, habla, habla y ustedes cortan van adelantando hasta el punto que ustedes necesitan la clave necesitan hacerlo entonces el formato de video hoy en día es mucho más rápido y eso es lo que nosotros tenemos que entender como emprendedores cambiar el switch cuesta mucho como dueño de empresa cambiar el switch cuesta mucho porque todo se transforma en venta todo es yo quiero vender pero no entendemos que el cliente entra por la educación por la intervención hay un modelo que trabaja Hatspot que es un famoso CRM que se ocupa bastante y una de las cosas que ellos trabajan como modelo de negocio es que ocupan casi un 80% en educación y un 20% en ventas o sea constantemente si yo entro al hoy en día al blog de Hatspot lo más probable es que encuentre artículos novedosos que a mí me ayuden a informarme y luego cuando yo quiero adquirir la herramienta tengo el precio pero primero entro por información ¿ya? entonces de esos son los switch que nosotros necesitamos empezar a cambiar ¿ya? necesitamos tener en cuenta que lo que nosotros vamos a comunicar a través de los videos normalmente es a un público frío hemos hablado anteriormente en otros talleres sobre las temperaturas de público si bien es cierto el customer journey del cliente o este viaje experiencia del cliente puede ser muy directo dependiendo de la necesidad y también lo hemos hablado en otros talleres o personalmente yo lo he hablado sobre cuál es en la pirámide de necesidades donde estás ubicado si tú eres por ejemplo una empresa que ofrece carne comida leche productos para comer galletas lo que sea café whatever esos tienen una necesidad en el ser humano que son básicas que es alimentarse eso está abajo en la pirámide de necesidades tienen que buscarlo solo googlearlo como la pirámide de Maslow la pirámide de necesidades de Maslow ya y ahí muestra una pirámide que va en ascenso o sea de más grande hacia más chico entonces no es lo mismo comparativamente ofrecer productos a los que están abajo que son satisfacer la necesidad de hambre de abrigo por ejemplo a los que están arriba que es es la autorrealización que por ejemplo puede ser un viaje o un auto o una casa que son otro tipo de necesidades ya en ese en esa pirámide es donde nosotros tenemos que entender dónde está nuestro producto y nuestro servicio si nosotros no entendemos eso vamos a partir al revés vamos a empezar a ofrecer productos ahora dicho esto y entendiendo en qué parte de la pirámide estamos nosotros chicos yo lo quito para el lado y me vuelvo a el viaje experiencia del cliente si yo necesito comprar comida por ejemplo mi viaje experiencia o mi viaje de compra va a ser mucho más largo voy a observar voy a ver en redes sociales me va a gustar algo voy y compro no paso por calentar el cliente en la temperatura ni nada paso de un público frío a un público caliente directo ya pero muy diferente es si yo quiero comprar un departamento si yo quiero comprar un departamento el que compra un departamento hoy en día con las tasas disparadas más encima y yo tengo la necesidad hoy de comprar yo voy a evaluar múltiples constructoras inmobiliarias etcétera y voy a revisar esa gama entonces yo tengo yo tengo que pasar por un embudo donde normalmente tengo que ser calentado de alguna manera si yo soy un público frío y no conozco la inmobiliaria Aielén si yo no la conozco tengo que pasar donde Aielén me empieza a conquistar y ahí pasa el proceso del embudo que lo hemos hablado en otros talleres donde pasamos la temperatura de público frío público tibio a público caliente ¿ok? en esto pasa exactamente lo mismo en el Reels ahora sacamos de lado el viaje experiencia sacamos de lado la pirámide necesidad y vámonos al Reels ¿ya? si yo me quedo en el Reels y hago contenido para público que está dando vuelta y que se está entreteniendo y que solo está observando y está pasando un momento agradable en Instagram lo más probable es que ese público si yo le hago un contenido entretenido vaya a mi perfil entonces ¿qué obtengo? visitas entonces tengo visualizaciones y eso es lo importante entonces ¿cómo yo llamo la atención de mi cliente en estos 30 segundos? algunos tips ¿ya? primero es explorar contenido no partas a tontas y a locas haciendo contenido de la nada sin tener conocimiento un poco lo primero es ir a Instagram ir a la lupita y conocer el contenido que está dando vuelta ¿ya? entonces pegate una vuelta por el explorador con esas cuales son las tendencias de los videos los que están pasando y ojo para ustedes que son emprendedores o los que recién quieren partir vean su nicho vean su nicho de mercado vean las competencias vean lo que está haciendo otros vean los referentes en la industria si yo vendo ropa reviso falabella reviso puma reviso h&m reviso sara Tommy Halfire lo que ustedes quieran o sea revisen vean exploren lo que están haciendo otras marcas ¿ya? vean cuál es el contenido guarden cada vez que puedan los sonidos guárdenlos sobre todo los audios son muy son muy importantes porque algunos están en tendencia y eso genera de alguna manera poder hacer un reels entretenido ¿ok? la segunda subtitula todos los reels ¿por qué pasa esto? pasa que en su gran mayoría ya se creó una conducta en el usuario que normalmente el teléfono lo mantiene en silencio ya las notificaciones pasaron a sonar muy bonitas a que son molestas porque antes las notificaciones llegaban una vez ahora llegan 20 veces en el día por ende silenciamos el teléfono y cuando tenemos el teléfono silenciado lo más probable es que nosotros no escuchemos el video y si no escuchamos el video lo único que nos queda como sentido es la vista entonces podemos ir leyendo eventualmente lo que está saliendo en la pantalla y así le damos contexto a lo que hay ok entonces las personas hoy en día como tendencia como les decía tienen el audio apagado y si hay alguien hablando si hay alguien diciendo algo importante lo cortamos ya el cliente se va a ir entonces consejo subtitular los links tercero genera contenido creativo y divertido ya lo dije antes lo vuelvo a repetir instagram es para para que nosotros la pasemos bien recuerde lo he dicho también en otros en otras oportunidades las redes sociales no son para vender nosotros la ocupamos como canal que eso es diferente la ocupamos como canal siempre doy el mismo ejemplo si nosotros estuviéramos en un mall gigante imagínense un mall gigante donde hay muchas tiendas todas las tiendas son todos ustedes que están metidos dentro de ese mall y todos quieren vender un producto a clientes nuevos que están llegando ¿cuál es la forma de atraerlos? bueno que sea entretenido que sea visualmente atractivo instagram te genera esa plataforma normalmente y en su gran mayoría algunos todos lo ocupan y lo siguen ocupando como catálogo lo cual es bueno o es malo dependiendo de el objetivo que tú tengas a mi gusto en lo personal y aquí hablo título personal no me gustan los instagrams catálogo siento que no entregan nada y básicamente si yo necesito algo de esa tienda en particular voy a ir voy a pedirle algo por interno le voy a escribir un mensaje y le voy a pedir lo interno pero no lo voy a seguir porque no me interesa seguirlo no me llama la atención si no me entrega nada si no tengo información de ello si no tengo contenido educativo si no tengo algo que me entretenga no tiene sentido simplemente es una marca más ¿ya? entonces ¿qué vamos a dejar? como yo les dejo aquí en el punteo ¿qué vamos a dejar nosotros hoy en día en el feed que es nuestro nuestro muro dejemos contenido formal dejemos contenido más cool más prolijo mejor trabajado ¿ya? pero el contenido de la historia es que es un poco más informal de cómo va pasando el día a día de lo que está sucediendo ¿ya? eso veamos las historias y en los reels busquemos la forma de que los reels sean una forma entretenida de que la gente nos pueda ver como marca ¿ok? ¿dudas hasta ahora? ¿dudas hasta ahora? no, ninguna por el momento gracias todo bien gracias María Carolina hoy están están en silencio chiquillos ¿qué les pasó? ¿cómo día jueves? ¿será que jueves? no habla nadie no quiere hablar nadie sí, Jamin lo tengo contemplado en la presentación Jamin pregunta si vamos a mostrar ejemplos de reels sí, los voy a mostrar no sé si este es la primera la primera el primer taller que tú que tú has venido o el primer taller que yo realizo normalmente siempre en los talleres yo me encargo de que esta parte sea materia para que ustedes lo entiendan y lo procesen porque solo hacerlo no van a entender por el qué y si les paso por la materia tampoco van a entender cómo hacerlo y hay una segunda parte donde generalmente les enseño a hacerlo ¿vale? así que tranqui Jamin que eso está súper mega considerado Marcela dice estoy atenta tú eres un buen profe gracias Marcela ya seguimos entonces entendiendo este estos puntos estas tres formas o estas tres claves de poder comunicar en estos simples 30 segundos 15 segundos o un minuto que tú quieras ocupar yo le puse 30 segundos porque es el tiempo óptimo por lo general por estadísticas más que nada nosotros vamos a pasar directamente a una forma de compartir contenido educativo ¿ya? me sigo basando en la teoría de que el contenido educativo es una de las principales armas por las cuales hoy en día las personas empiezan a seguir ¿qué es lo que tú le enseñas? ¿qué es lo que tienes que decir? es ¿por qué te siguen? ¿ya? es lo que demuestra tu marca ¿ok? como formato los Reels son una excelente forma de compartir contenido educativo a través de esta función en particular puedes mostrar cómo se utilizan los productos cómo puedes dar consejos sobre temáticas relacionadas en el rubro por ejemplo vi conectada por ahí a la Damaris con la Damaris estamos trabajando una campaña para su tienda y una de las cosas que ahora trabajó ella fue en el uso de consejos para mostrar sus productos sobre todo en temporada ¿ya? y eso es precisamente un contenido educativo eso es lo que te enseña algo si tú puedes por ejemplo en el caso de una tienda de ropa tú quieres combinar diversos outfits o consejos para combinar colores o cómo tú puedes salir en un día soleado o en un día de lluvia y cómo te podrías vestir claro eso es un contenido educativo ¿estás hablando de la marca? sí ¿tienes producto de la marca? sí pero tu principal foco ¿dónde está? en enseñar al cliente ¿se entiende? los reels siempre van a funcionar bien desde la pestaña de exploración y para atraer a nuevos seguidores ¿esto qué quiere decir? cuando nosotros ingresamos a Instagram nos vamos a donde está la lupita en la lupita siempre vamos a encontrar una pestaña que habla de reels que está ahí si nosotros la empezamos a ver y empezamos a hacer scroll vamos a encontrar tendencias vamos a encontrar lo que el algoritmo interpreta de nosotros que es lo que nosotros estamos buscando entonces en cuanto a la visibilidad que es lo que necesita el negocio recuerdenlo el negocio necesita ser visible en cuanto a la visibilidad los reels funcionan muy bien sobre todo en la pestaña de exploración entonces si nosotros generamos contenido educativo claramente vamos a aparecer dentro de la categoría de explorar ¿ya? y claramente también otra de las cosas que son muy importantes es cómo hacer un buen uso de hashtag que también lo voy a enseñar ¿ya? a partir de este junio del 2021 ya es posible hacer anuncios o sea podemos crear anuncios a través de esta modalidad de reels y donde podríamos salir en la pestaña también de explorar que también nos sirve bastante entonces si combinamos esta poderosa arma que estamos hablando desde hace unos minutos atrás sobre cómo nosotros debiésemos de combinar el contenido educativo para poder salir en la pestaña explorar y además a eso le aplicamos este anuncio que por dicho de paso también repito ya he realizado otros talleres que tienen que ver con anuncios y ahí enseño también cómo hacer un anuncio en redes sociales esto puede ser una poderosa arma para potenciar y que te vean una vez que te empiecen a ver y que ya empieces a sonar en la retina y en la cabeza del cliente lo más probable es que te empiecen a generar compras ¿ya? entonces sí como emprendedores nuevamente entendemos que hay un ciclo cómo se mueve el cliente que no es que porque tú tengas un catálogo y no es porque tú mañana pongas una foto en redes sociales y te empiecen a comprar automáticamente sino que más bien es un proceso donde yo tengo que conquistarlo y tener este pololeo y que luego te compre entonces yo voy bien encaminado ¿ya? ¿ya? son los beneficios en el fondo de aplicar esta estrategia de marketing ¿ya? los Reels de Instagram están demostrando ser de mucha utilidad hoy en día en las empresas simplemente es un contenido dinámico entretiene a los usuarios y tú puedes aprovecharlos para tu marca sobre todo para generar alcance ¿ya? como les puse acá existe una gran cantidad de beneficios que Reels puede generar para tu negocio y si la aplicas en las estrategias de marketing entonces ¿cuál es el objetivo de esta lámina? el objetivo que yo les planteo a ustedes es decir que si ustedes trabajan como estrategia supongamos que hacen dos videos al mes o tres videos al mes y su estrategia es generar mayor cantidad de alcance y la combinamos con contenido educativo donde le enseño algo al cliente lo más probable que al final del mes yo empiece a ver resultados empiece a llegar a nuevos clientes y eso donde se ve en las estadísticas ¿ya? por ejemplo el taller anterior yo me encargué de hacer un Reels ¿ya? lo mostré está en mi perfil ese tuvo un alcance de como 5.000 personas o 4.000 no recuerdo bien lo puedo mostrar un rato más tarde 5.000 nuevos clientes que yo no había alcanzado los likes da lo mismo a mí nunca me han importado los likes son detalles los comentarios sí me importan porque los comentarios en el fondo hay gente que pregunta por cuándo se hace o cuándo se realiza este este taller o que le mandan el link pero por otro lado me doy cuenta que pude llegar a más de 4.000 cuentas diferentes sin que necesariamente ellos me hayan conocido es ahí la diferencia si yo fuera más constante cosa que yo no hago porque originalmente yo mi normalmente yo mi plataforma que más ocupo es Linkedin y no Instagram Instagram me lo ocupa en la historia más que nada si yo ocupara más Instagram para hacer más posts o para subir contenido claramente tendría un acceso mucho más o un alcance mucho más un alcance mayor al que hoy en día estoy teniendo ¿Cuáles son los beneficios entonces? que Reels es fácil de usar es súper fácil de poder integrarlo también a la historia junto con Boomerang SuperZoom además cuenta con una gigante una librería gigante de filtros donde tú mismo los puedes ir agregando y los puedes ocupar entonces puedes personalizar el clip como tú quieras puedes dar maneras fáciles de o sea es súper 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 fácil de usar se los digo yo que normalmente soy reacio a hacer videos lo he dicho en varias oportunidades me carga grabarme pero a mí se me hace muy fácil ocuparlo ya de hecho ocupo solo dos aplicaciones en una grabo todo y en otra voy lo paso y lo que hago ahí normalmente es lo que hago ahí es extraer el audio y le copio el las las tipografías entonces ahí escribo los títulos o lo que va o lo que voy a escribir ¿ya? ¿cuál es otro beneficio también que aumenta el tráfico? entonces nosotros siempre debemos de entender y lo he dicho también que toda acción que nosotros generemos hagamos o creemos o vamos a crear como en conjunto como estrategia debe llevar a un destino final no tiene ningún sentido que nosotros solo publiquemos por publicar solo publiquemos sin ninguna intención ¿ya? siempre toda acción tiene que generar un destino y por lo general nosotros en marketing digital o lo que estamos enseñando en este taller y en estos talleres en particular de marketing es que la página de destino sea ojalá tu web o una llamada a la acción como ver más una llamada a la acción como más información una llamada a la acción como escríbeme a WhatsApp una llamada a la acción como enviarme un mensaje entonces todo tiene que tener un destino entonces tú puedes aumentar claramente si tú haces el enlace de un Reels que ya estás avanzando y ya aprendiste a hacerlo puedes invitar a que la gente te escriba directamente a WhatsApp por ejemplo ya y vas a tener una tasa importante de clics los cuales vas a tener que responder posteriormente en WhatsApp ya entonces te permiten siempre orientar las visitas al perfil y si yo no tengo nada de eso chicos recuerden que siempre en el link a ustedes se les da por defecto en su perfil de Facebook pueden poner un enlace que los pueda llevar a WhatsApp directo o a su página de destino lo que no pueden hacer o lo que no pasa y yo lo he visto en varias oportunidades también es que en el perfil de la empresa normalmente ponen el número de WhatsApp pero no ponen el enlace de WhatsApp y ahí tienen un problema ya es mucho mejor que ustedes pongan el enlace de WhatsApp antes que estén solo escribiendo el número que la gente mucha gente no quiere hacer eso quiere contactarse quiere tener un clic y contactarse directamente contigo bueno otra de las cosas particulares y de las más cool también que viene claramente y ese es el fin como lo puse ahí darle la bienvenida al actor principal el famoso engagement ¿cuánto es el compromiso que está teniendo la empresa perdón los visitantes los usuarios contigo como empresa incrementa tu engagement incrementa el compromiso el contenido multimedia siempre va a ser el protagonista hoy en día y creando un material para público objetivo como lo que es Instagram Reels podrás aumentar claramente tu engagement tu nivel de compromiso entonces vamos a notar siempre un incremento en las visitas en cómo nos va cuánto lo están contestando cuánto nos están respondiendo y recuerden como se lo dije en un comienzo antes de empezar la presentación hoy en día Instagram tiene un afán por posicionar el mejor contenido realizado por Reels o sea está en la mente de Instagram entonces si ustedes imagínense ustedes salen de este taller y se mandan un Reels viral cool lo van a posicionar de los primeros van a llegar van a tener muchas visitas pueden generar ventas prácticamente casi al instante entonces el algoritmo es generoso cuando utilizas este formato ya recuerden eso el algoritmo es generoso cuando tú utilizas este formato nada mejor que conectar con la audiencia nada mejor que poder conectar con tu cliente al final entonces Instagram termina siendo esta red social donde hay un contacto cercano con el cliente y siempre 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 de las cosas puntuales que da este 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 pilar que le estoy mencionando es que ustedes deben de conocer cuál es el interés de su público objetivo cuál es el gusto cuál es la preferencia si ustedes no conocen quién es la audiencia si ustedes no conocen quién es el público que está detrás de su pantalla o es muy difícil que puedan tratar de conectar si ustedes no saben qué es lo que les gusta si ustedes no saben cuál es el dolor de cabeza que tienen si ustedes no gustan cuáles son las preferencias ya puedo vender por ejemplo en una cafetería puedo vender mucho café mucho 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 café pero si yo no entiendo que la gran mayoría de la gente le gusta un latte a preferencia de un americano entonces estoy perdiendo de vender si yo no entiendo que la gente le gusta un cortado en vez de un latte estoy perdiendo si no entiendo que la gente le gusta un mocha por ejemplo estoy perdiendo de vender por eso tengo que entender cuáles son los gustos y cuáles son las preferencias que ellos tienen esa es la clave para poder conectar con la audiencia y tarea para la casa hagan una lista de gustos y preferencias que tiene su público objetivo piénsenlo que le gusta a tu público piensa que prefiere tu público objetivo y de acuerdo a esa lista vas a crear después contenido como en Reels bueno siempre 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 también las estadísticas de Instagram te van a ayudar o sea tú puedes saber cuál es el horario en que se conectan más siempre hay un pic de conexión después de las 7 de la tarde 8 de la tarde hasta las incluso hasta las 12 de la noche entonces ese horario es es adecuado publicar ahí tienen que ver ustedes ahí tienen que decidir ustedes si como marca les interesa publicar a esa hora y puede ser que tengan muchos mensajes en ese mismo momento pero si ustedes no están trabajando conviene o no conviene pueden encontrar cuáles son los hashtag más convenientes también para posicionar el contenido lo importante chicos es que ustedes tarea para la casa se hagan la pregunta a su público objetivo ¿qué son los gustos que tiene mi público objetivo y cuáles son las preferencias que tiene mi público objetivo? eso es tarea para la casa ¿vale? bueno como les decía si ustedes planifican supongamos que planificamos los gustos y las preferencias supongamos que tenemos en claro cuáles son los hashtag que vamos a ocupar lo más probable es que su contenido se dispare y si se dispara y alcanza objetivos virales automáticamente amplían el alcance lo que yo les comentaba del Reels pasado que hice en Instagram ¿ya? fue compartido sí comentaron sí y logré llegar a un poquito más de 4.000 cuentas le voy a revisar el tiro para para no mentir ¿cuántas alcanzadas? 5.673 ¿ya? y reproducción estuvo casi 6.000 fue compartida 8 veces ese Reels anterior y solo fue lo hice 2 días antes de hacer el taller que dimos acá de cómo crear tus textos yo no quise hacer Reels esta vez para este taller simplemente porque quería corroborar una teoría que es cuánto llega por promoción la promoción solo la hizo el Centro de Desarrollo y Negocio a través de su post la Damaris bien Damaris bien tú estás haciendo buen contenido si te he visto la Damaris dice que subió una noche y va en 4.500 bien si ya te motivaste ya está ahí surfeando la ola hay que esperar y como les como les contaba la promoción solo de este taller solo la hizo el Centro de Desarrollo y Negocio y cuál es la diferencia entre generar un post que tiene solo una imagen y listo versus cuál es la diferencia que tú puedas publicar un anuncio que sea que sea mucho más dinámico que llegue a la mente del cliente por una entretención entonces esa es la diferencia oye Damaris te felicito aprovecho de 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 felicitarte en público delante de todos los que están porque empezamos a trabajar hace poquito y super aplicar y super matear así que bien te felicito continuo multicanal bueno una de las cosas que que la Damaris le diga podría mostrar los Reels ya si ya los voy a mostrar tranquilo voy para allá teoría chicos teoría no sean ansiosos ya voy cuál es el contenido en el fondo o sea una de las otras ventajas también que tenemos a través de los Reels que tenemos un contenido multicanal salimos de Instagram ya y podemos copiar el link ya podemos copiar el link y podemos mandarla a distintas plataformas por ejemplo si ocupáramos LinkedIn si ocupáramos Twitter Facebook nosotros automáticamente podemos también enviarlas a través de ese ese medio ahora chiquillos otra cosa importante que también lo tengo como herramienta para que lo veamos es que les voy a dar una página para que puedan descargarlos con sonido ¿ya? y no le tengan que descargarlos directamente de la aplicación también quiero tener en cuenta para estrategia de Reels es que vamos a trabajar una 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 metodología que les voy a entregar ahora que es si quieres que tus Reels en el fondo tengan mayor alcance lleguen a mucha gente que Instagram genere ese trabajo por ti de las cosas que tienes que hacer es que sean inspiradores ¿ya? que puedan ser un tren que sean divertidos o sea vayan notando esto que sean inspiradores que sean divertidos y que tengan un propio audio en formato original también también que tengan que tengan un video en formato vertical no traten de grabar así en horizontal sino que en vertical que lleven textos filtros todo lo que tú quieras pero lo más importante es que sean inspiradores y también que sean divertidos entonces si quieres vender esta es la solución ocupa esta metodología problema solución producto si quieres vender si ya pasaste este este formato de de querer mostrar y educar y quieres directamente insistes solo en vender bueno trata de ocupar esta metodología ejemplo no sabes cómo vender a través de Reels ese es el problema la solución puedes crear Reels que eduquen y que creen una necesidad en la audiencia o vender directamente mostrando el producto o el servicio y el producto por ejemplo en mi caso que vendo servicios va a ser si quieres saber más sobre Reels ve a nuestro feed ya o ve a nuestro link de la biografía o ve a mi página para saber cómo vender más ¿se entendió? entonces tenemos un problema tenemos una solución y tenemos un producto ejemplo me voy a poner de ejemplo yo soy yo tengo servicios yo vendo servicios y yo normalmente vendo esta asesoría para ustedes esta asesoría tiene que ver con cómo ustedes pueden mejorar sus redes sociales esa es la asesoría en general y no es broma es lo que hago ¿ya? entonces ejemplo problema solución y producto problema sería no sabes cómo vender a través de Instagram Reels ese sería el problema la solución puedes crear Reels que eduquen que creen una necesidad por ejemplo en la audiencia o vender directamente si muestras tus productos como un catálogo ya perdón que me tiene un poquito en la audiencia y luego el producto sería si quieres vender más en este caso yo voy a estar hablando en el Reels si quieres vender más ve a nuestro link en nuestra página ve a nuestra a nuestra biografía y hay un link y yo te explico cómo poder vender más entonces ¿cuál es la gracia de esto chicos? la gracia de esto es que ustedes puedan identificar el problema en el nicho ¿cuál es? ¿cuál es el problema? luego ¿cuál es la solución? y la solución tiene que ser rápida recuerden que tienen 30 segundos 15 segundos 1 minuto ¿ya? y por último tomar acción a través de lo que tú quieres ofrecer como producto como servicio ¿se entendió? ¿3.000? ¿sí? ya super sí, se entendió super bien bacán ¿cómo diseñaron la estrategia entonces para vender a través de Reels? ahora nos metemos de lleno a la venta me pica un poco la nariz no sé si ese era el problema de la de la vacuna me vacuné en la mañana chicos así que no sé si ese era el problema de la vacuna hoy me incómodo ya ¿cómo diseñaron una estrategia para vender a través de Reels? entonces ¿qué vamos a hacer? vamos a seleccionar el producto o el servicio que vamos a vender ¿ok? vamos a crear una estrategia en base a este producto ¿ok? entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿qué es lo que vamos a hacer? vamos a hacer una lista de beneficios pero espérense denme un segundo por favor es que me pica mucho la nariz nunca me había pasado me va a poner en la mañana además ha salido ahora ya ahora sí primero vamos a seleccionar el producto o servicio que voy a vender segundo voy a hacer una lista de beneficios recuerden entender cuál es el deseo de nuestro cliente cuál es qué es lo que nosotros le vamos a ofrecer en gustos en características qué es lo que necesita entonces vamos a hacer una lista tarea para la casa esto es tarea para la casa tercero crear un buyer persona ¿por qué lo pongo en rojo chicos? porque si bien es cierto lo hemos hablado en otros talleres esto es importantísimo si yo no entiendo que Juanita Pérez es la persona que compra en mi local y no Pericolos Palotes Pericolos Palotes no me va a comprar y no le interesa mi marca porque le interesan otro tipo de cosas tiene otros intereses y yo necesito crear un lenguaje y una conexión con Juanita Pérez o Juanita Pérez ¿ya? entonces esto es importantísimo que ustedes puedan crear quién es su buyer persona si no saben crear su buyer persona díganme chiquillos hagan el siguiente ejercicio si usted no tiene idea cómo crear su buyer persona lo que va a hacer es va a tomar su teléfono va a sacar un pantallazo a lo que está haciendo lo va a subir a Instagram me va a etiquetar a mí para yo saber que efectivamente usted lo hizo y yo le voy a enviar una planilla para crear su buyer persona yo mismo se la voy a enviar ¿ya? para que ustedes sepan conocer a su buyer persona pero para esto haga ese ejercicio saque el pantallazo sáquenle una foto a esta charla súbala a Instagram a la historia de Instagram etiquétenme a mí ¿ya? y yo le voy a enviar a través de correo luego le voy a pedir su correo a través de un correo le voy a enviar un descargable que usted va a poder acceder a cómo crear su buyer persona ¿vale? ¿le parece? si alguien si súper gracias voy a escribir mi Instagram ya ahí está mi Instagram y luego lo que vamos a hacer es crear una lluvia de ideas ¿ya? ¿de qué Reels me puede servir? ¿cuál va a ser el Reels que pega más con lo que yo quiero crear? en resumido la tarea es vamos a seleccionar un producto o servicio el cual vamos a vender vamos a buscar una lista de beneficios que le dé la solución o el dolor de cabeza que tiene nuestro cliente recuerden en los gustos recuerden que tienen que saber por eso las características y dentro de eso le vamos a hablar a alguien en particular ¿ya? niño, joven mamá, papá abuela tía profesora deportista que sea bueno para comer etcétera vaya persona y luego vamos a crear una lluvia de ideas con los Reels que nosotros eventualmente podemos ocupar teniendo todo esto lo que nosotros tenemos que tener dentro de nuestros Reels es que sean inspiradoras por ejemplo un tren lo pueden ocupar que sean divertidos ¿ya? para que llame la atención que contengan música de la librería de Instagram o podemos ocupar nuestro propio audio que les voy a enseñar ahora ¿ya? que tengan video en formato vertical obviamente que lleven textos filtros y eventos proporcionados que no tienen que llevar que no tienen que llevar sus Reels videos borrosos con muy baja resolución que eso pasa yo lo he visto que normalmente es no tienen idea cómo configurar su cámara y normalmente la configuración es pequeña no limpian los lentes de las cámaras antes de empezar a grabar sino que graban nomás que se ocupe texto en la gran mayoría de la imagen que eso es poner texto y ponerle y ponerle y ponerle que no se va a entender nada y los contenidos con logos o otras aplicaciones por ejemplo la de TikTok normalmente antes lo que pasaba mucho era que el contenido de que se hacía o se creaba en TikTok se replicaba de nuevo en Instagram ¿ya? Instagram empezó a penalizar eso y le baja la visibilidad claramente a los que tienen un logo de marca por ejemplo en este caso el de TikTok ¿ya? luego y por supuesto todo aquel contenido que no cumpla con las normas de la comunidad por ejemplo mostrar armas vender prostitución demasiado cuerpo mostrar que una liposucción es mucho mejor que tener vida sana por ejemplo que eso tiene que ver con las normas que están establecidas con la privacidad y también las normas de Facebook y de Instagram que son para una mejor vida dentro de redes sociales ¿ya? super ahí me llegó una una bueno hay más consejos para un mejor uso de Reels en Instagram bueno si quieres que tu Reels tenga mayor alcance vamos a tener en cuenta el público objetivo que es lo que ya lo hemos determinado y saber como quién es a través de este Vaya Persona vamos a saber quién es nuestro público objetivo crear valor y jamás reutilizar el contenido bueno ejemplos de marcas vamos a jugaremos muévete luz verde jugaremos muévete luz verde jugaremos muévete luz verde jugaremos muévete ese es el ejemplo de Netflix por ejemplo que ocupa el audio este audio de esta famosa serie y dentro de lo mismo también lo que hace es pausarla y mostrar sus propias series ya esto es más o menos lo que ellos hacen veamos otra marca Puma veamos otra de mis marcas favoritas los amigos de Starbucks me invitaron a un proyecto muy lindo que habla sobre la equidad de género en la geometría sagrada el círculo representa el infinito o sea no tiene ni principio ni final por lo tanto eso es lo que lo hace sagrado que no hay límites se expande y yo quise simplificar para darle un equilibrio al hombre y a la mujer en la igualdad que estén unidos nosotros como marca estamos impulsando temas de diversidad de género y nos enorgullece muchísimo poder impulsarlo de esta manera aguanta Starbucks de mis marcas favoritas ejemplos creativos para emprendedores amigos me dicen me encanta lo emprendedora que eres pero cómprame cómprame mi producto cómprame lo que yo vendo dale like compártelo ¿qué les pareció? ¿más ideas creativas? este está buenísimo esta es una de las cosas que me dio mucha risa pero ella en el fondo ayuda en dieta si no me equivoco a hacer dieta pero está muy bueno lo voy a repetir porque simplemente da una frase y lo toma por un buen vamos a crear un reels entonces y ahora se viene la parte complicada porque ahora me toca hacerlo a mí los tengo que mostrar a ustedes ¿cómo se hacen? ¿cómo lo ocupamos? yo voy a voy a ocupar un audio voy a ocupar un audio que yo ya tengo previamente descargado pero yo quiero que ustedes lo vean lo voy a hacer compartiendo la pantalla de mi teléfono ¿ya? hasta ahora dudas, preguntas consultas inquietudes ¿nada? por el momento no, esperemos después del reel van a llegar las preguntas yo creo sí ¿ya ves mi pantalla? ¿cierto? creo que sí ya bueno lo primero chiquillos es poder entender dónde está reels vamos a entrar a vamos a entrar al inicio reels lo podemos encontrar en la pestaña de al medio donde vamos a encontrar un tipo de reels ¿ya? pero para crear uno vamos a ir directamente a arriba en la parte superior hay una sigla más ¿ya? y acá abajo yo voy a elegir la versión reels ¿ya? ah pero no les puedo mostrar la pantalla ¿o sí? sí se les puede sí se les muestra la pantalla ya ahora están acá ¿qué entretenía esto? ¿cómo elijo yo la música? ¿cómo elijo para la canción? primero entender que cada vez que ustedes vean un reel va a quedar automáticamente grabado si ustedes lo guardan por ejemplo voy a volver atrás voy a ir a la pestaña de reels y a mí me interesó esta canción que está acá y voy a ir a los tres puntitos voy a ir a los tres puntitos y voy a poner guardar después de guardar ya ahora voy a ir a crear el reel y voy a ir directo a música donde está la nota musical en la parte izquierda voy a ir a guardados y aquí tengo los audios ¿ya? luego se va a ir guardando a medida de que yo lo voy a ir ocupando y por orden también yo ahora voy a ocupar este audio en particular para que ustedes lo vean que es este luego de las funciones que tenemos son para si yo voy a adelantar a 15 30 o 60 segundos yo en este caso solo necesito 15 ¿ya? puedo dar la velocidad que yo quiero yo voy a ir a 1x que la velocidad normal en efectos puedo tener el efecto que yo deseo a mi me gusta este este por ejemplo a ver aquí ahí si o puedo elegir este que es de zoom donde yo pongo la cara y eventualmente si yo me grabo va a ser un zoom pequeño dependiendo dependiendo de la velocidad que yo ponga ya entonces esto ya pero solo para efectos de este de este reels solo lo voy a dejar acá después puedo poder embellecedor si quiero retocar mi cara mi cara whatever que es para los más para los más vanidosos y luego tengo el temporizador yo normalmente ocupo este temporizador y este se este audio se corta más o menos aquí entonces lo voy a programar y aquí dice cuenta regresiva lo puedo programar a 10 segundos lo puedo programar a 3 segundos lo voy a dejar a 3 segundos ya está ahí si ustedes ven la parte izquierda está seleccionado el reloj está seleccionado el filtro y ahora voy a seleccionar la música voy a ir al contenido guardado y voy a ocupar el audio aquí parte perfecto ahí está ya ahora lo voy a grabar para que ustedes lo puedan ver que que interesante la primera vez quiero un reels en vivo ya entonces lo que voy a hacer calzar es mi voz con respecto a lo que yo voy a escuchar del audio ok quiero saber si se escucha el audio igual chicos si se escucha ya perfecto bacán voy fíjense que está seleccionado el audio por la izquierda tiene 15 segundos está un filtro y está activado el reloj entonces yo le puse 3 segundos al reloj lo voy a cambiar acá y voy a hacer como que estoy grabando ahora eso es que es lo que quiero decir yo acá lo voy a guardar solo lo voy a guardar este va a quedar guardado sin audio ya y yo voy a descartar que voy a hacer ahora me voy a ir a otra aplicación que se llama cat cat ya y voy a lo que voy a hacer es quitar el audio sacar el audio de una de un video previo ya voy a copiar un un reels que es solo para que ustedes lo puedan entender lo voy a copiar ya voy a escribir prácticamente el mismo texto solo es para que tengan ustedes la idea de cómo se hace voy a extraer perdón aquí ya yo lo que quiero hacer de este de esto es extraer el audio ya de este mismo reels que es el mismo lo que quiero hacer es extraer el audio entonces voy a ir a donde dice audio abajo y voy a poner extraer y ahora esa aplicación está en el mismo Instagram o otra aplicación no esta es otra aplicación esta se llama CapCut está acá abajo ya se llama CapCut se la voy a mostrar al tiro para que después la puedan anotar es para editar videos yo lo ocupo más para editar videos porque me gusta mucho más ya me gusta mucho más que la misma aplicación nativa que tiene que tiene Instagram entonces ahora voy a ir donde ya extraje el audio ve que abajo se cargó el audio yo lo que voy a hacer es poner el nuevo el nuevo video que tengo ya y esto lo vamos a quitar esto también y lo único que yo pierdo acá de escuchar no puedo escuchar el audio de acá voy a ver espero que haya quedado bien luego de haber editado el video de tener ahí yo voy a ir a texto y voy a escribir un texto y voy a voy a escribir tal como decía en el texto anterior el secreto el secreto de Instagram es interactuar ya lo voy a separar lo voy a separar más y lo voy a poner entonces ahora yo necesito saber en qué parte va a ir aquí y aquí voy a poner el otro texto aquí vamos a poner un punto más grande el secreto de Instagram es interactuar agregar texto vamos a ir estilo el secreto de Instagram es interactuar el secreto de Instagram es interactuar y lo voy a poner aquí tengo listo el video me gustó no sé cómo está el audio porque no lo puedo escuchar lo voy a exportar arriba en la parte superior ya hay una flechita que está hacia arriba y lo tengo listo ¿qué hago yo? vuelvo cierro entro de nuevo a Reels voy de nuevo a Reels voy a crear Reels voy a ir a Reels y ahora en la parte inferior izquierda abajo está el video aquí aquí solamente lo estoy mostrando a ustedes para que vean cómo se ve no tiene nada yo no le no voy a dedicarme no voy a dedicarme a hacer un trabajo más hilado más fino si no hay que más bien para que ustedes puedan entender la idea ya es simplemente eso ya que pueden agregar pueden agregar otros filtros si ustedes desean etcétera y van a siguiente ahora de la clave que ustedes pueden ver acá primero pueden compartirlo en el feed pueden recortar la foto dependiendo de de cómo se va a ver pueden cambiar la portada para que se vea mejor y aquí escribir ya aquí hacen la descripción del texto te cuento un secreto si no fue una rara te cuento un secreto ya y luego yo simplemente lo comparto ya ahí se va a subir una vez que se sube va a quedar listo para que yo lo pueda ver en el feed como hasta ahí ya yo en este caso lo voy a bajar luego más tarde voy a hacer uno bien bien armado y eso es básicamente cómo crear un reels ya que es lo importante que por ejemplo de esto que ustedes están viendo acá de esto que ustedes están viendo acá es importante que ustedes puedan guardar el reels ya si eventualmente si eventualmente le gusta el sonido y luego en su perfil van las tres líneas que están que están en la parte superior van a guardados y en guardados van a encontrar los audios ya y aquí están los audios que ustedes pueden ver o no o sea los audios que quieran escuchar dependiendo del audio que necesitan oye te enseño algo que me hace super feliz o pueden ocupar el método de catcat que en el fondo es graban pantalla de algún vídeo en particular y lo suben acá y ingresan solo ingresan el vídeo y extraen el audio que allí van donde está la pestaña abajo en la parte de abajo audio y ponen extraer vuelven a ver el audio ya y y ahí les quita el vídeo y después ustedes solo tienen que reemplazar el vídeo esas son las dos aplicaciones que normalmente yo ocupo para para el concepto de crear reels insisto yo no soy muy fanático mucho de crear reels a mi en particular no 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 me llama la atención grabarme no me gusta mucho lo detesto pero tengo que hacerlo y le estoy agrandando el gusto poco a poco ya no sé si a ustedes les queda claro como que lo lo pudieron visualizar bien cuéntame le llamo la atención si a mi por lo menos me quedó super claro y no tenía idea que se podían grabar los audios así que super y se pueden grabar los audios ya lo pueden hacer como captura de pantalla o pueden descargar el video de algún link que yo les voy a dar más adelante para que ustedes puedan descargar el audio también ya ¿cómo lo hacen chicos bueno las aplicaciones que ocupamos fueron instagram y cap cap ya son de las dos fernanda nos dice si super claro cómo se usan los hashtags lo único que les interesa son los hashtags a la fernanda ya aquí van fernanda estrategia hashtag te voy a dejar aquí solo es a modo de ejemplo no ocupe ningún emprendedor ni nada local simplemente es un a modo de ejemplo ya primero a qué comunidades quieres llegar ahí puedes ocupar un hashtag la ubicación por ejemplo en Chihuahua México qué imágenes o qué visuales hay la imagen y qué es lo que tú puedes detectar de la imagen hay tips consejos tutorías etc cuál es el contenido y ahí tú puedes hacer estrategia hashtag tips etc algo propio de la marca cómo se llama por ejemplo AT estudio creativo y los usados en tu sector ahora otra de las cosas que cambió hace poco también y esto también se lo traigo como premisa a ustedes es que Instagram volvió a cambiar la estrategia de hashtag y si bien es cierto en algún momento los hashtags se tenían hasta hasta 30 para poder ocupar hoy en día ya no se ocupan 30 chicos se ocupan solo 5 ya esto ya esto fue de las cuentas oficiales de Instagram que salió en creadores que es la cuenta de Instagram oficial donde muchas veces suben información y ellos mencionaron y ellos mencionaron que normalmente bueno a través de Twitter que siempre lo comunican todo a través de Twitter también mencionaron que efectivamente solo hay 5 hashtags importantes dentro de el post que subas entonces no se desgasten escribiendo más sino que más bien traten de hacer una estrategia de hashtag con dependiendo de el lugar una el contenido qué es lo que hay en la imagen a quién quieres llegar algo propio de la marca como tu marca en particular ya y usados en tu sector por ejemplo en la ubicación Valdivia CL que es lo que más se ocupa qué comunidad quieres llegar yo quiero llegar a los emprendedores qué visuales hay en la gráfica como el tips de crear reels ya que ahí sería tips y reels el contenido específico es visualización por ejemplo ya propia de mi marca sería como hashtag elbeto te enseña o guiltro un iphone te enseña y los usados en tu sector serían marketing digital diseño en este caso instagram reels ya eso sería por ejemplo una estrategia de hashtag la yasmín pregunta dice consulta cuando ocupamos los que tengan más publicaciones o menos el cómo ocupamos los que tengan más publicaciones o menos en los hashtag lo que pasa hola lo que pasa que en los hashtag hay por ejemplo el emprendimiento hay dos emprendimientos en los hashtag uno que tiene menos de 100 y otro que tiene 5000 ¿cuál de los dos podrías utilizar para la promoción ya ya entiendo ya oye hay herramientas para medir esos chicos hay una herramienta en particular que ocupo yo espérenme déjenme 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 abrirla e e e e Les voy a mostrar con otra Porque tengo información privilegiada Y no puedo mostrar eso A ver si es que A ver si es que se las puedo mostrar Espérenme un segundo Solo un segundo Ya estoy abriendo así que Esperen un momento No, no me funciona Lo voy a explicar así nomás Lo que pasa es que estaba buscando otra herramienta Y me voy a demorar más Es que hay una en particular que ocupo Pero tengo información privilegiada De los hashtags que ocupo por marca Y eso no Si yo no lo hablo con las marcas no lo puedo mostrar Porque es parte de la estrategia Y acá igual puede ser que alguien sea del mismo sector Y lo puedan copiar Para responder a esas mil Es lo que dijo Por ejemplo ¿Cuál ocupar? Si yo voy a ocupar el de 100 mil O voy a ocupar el de 50 mil Primero Lo que tú tienes que entender Que a mayor volumen de hashtag Por ejemplo el de 100 mil Es menos probable Es que tú te muestres como marca El más pequeño sí Ahora El de más volumen Tiene mayor porcentaje De De visualización Entonces Yasmín Para responderte esto ¿Cuál es la estrategia que yo ocuparía Yasmín? Yo ocuparía lo siguiente Ocupo Dos que estén rankeando ahí arriba Como el de emprendedores Que estén ahí arriba Por lo sobre los 100 mil Y los otros tres Suponiendo que estoy ocupando cinco Los ocupo a menor escala Entonces eso va a diversificar tu contenido Para tratar de mostrarlo ahí arriba Esto siempre hablando de lo orgánicamente Y luego Mostrar Solo en tu sector Que es donde está tu público de interés Ahora Eso siempre O esta estrategia siempre va a cambiar Tal como lo que yo te estoy mostrando Esta es una de las estrategias Y no es la mejor Y no es la óptima para ustedes Sino que ustedes tienen que determinar Si la toman o no O La adaptan a su negocio Porque Por ejemplo Hay marcas con las que yo trabajo Que solo le interesa El cliente final Hay otras marcas Que solo le interesa ser virales Que se puedan ver más Entonces Una estrategia no tiene nada que ver con la otra Esto todo tiene que ver con De acuerdo a Tu público final ¿Ya? Si tu público final Jasmine Está buscando Por ejemplo Supongamos que estás vendiendo panties No te vas a ir a rankear A los más de arriba Sino que tú quieres Tratar de conquistar tú Lo que está cerca de tu alrededor ¿Se entiende? Sí, me dice Perfecto Ya, cinco claves para que tu Instagram Muestre los reels Primero Que te vea hasta el final No pongas toda la carne En la barrilla En el comienzo Trata de Diversificar Para que En el fondo Te vean hasta el final Por ejemplo En el que yo les acabo de mostrar Hay un título En un comienzo Que es un poco más pequeño Y que dice que la clave de Instagram O el secreto de Instagram Es interactuar Y ese es el secreto O sea, no hay otro secreto De hecho Es el secreto ¿Ya? Y luego al final Entendiendo con la misma música Al final También vuelvo a repetir lo mismo Y es más grande Si tú te quedaste Esos doce segundos conmigo Esperando a la última frase Entonces te quedaste hasta el final Y eso es una clave Primero Para generar Viralidad Segundo Que haya Interactuado con un contenido similar ¿Tengo consulta? ¿Para qué? ¿Sí? Tengo una consulta Lo que pasa es que En delante dijiste Que los likes No eran interesantes Pero por ejemplo Yo me veo en mi casa Cuando yo me meto a Instagram Veo Alguna publicación Que me gusta A lo que me gusta Yo le doy like Y también lo puedo compartir ¿Cómo es eso? Que no tienen importancia Los likes Claudia Yo dije que para mí No me importan los likes Ah, para usted Ya Pero Técnicamente Sí es importante Mira No Tampoco A ver Te cuento Esto es para Dismetificar El tema de los likes Yo te voy a contar Un secreto Lo primero Que tú tienes que tener en claro Es que Instagram No prioriza los likes Los likes de hecho En el ranking De engagement O de compromiso Eso es el último No sirven Ya ¿Ya? ¿Qué es lo que prioriza Instagram Y TikTok Y todas las redes en particular Es que el contenido Se comparta Y que sea de calidad Primero Que el contenido De alguna manera Tú Te quedes detenido A mirarlo Es por eso Y también lo he dicho En otros talleres Es por eso Que uno de los grandes Métodos Que tú puedes tener Hoy en día Fácil Para poder capturar gente Y para que tu marca Sea más visible Es creando Carruseles ¿Por qué? Porque tú te detienes En la publicación Y automáticamente Empiezas a hacer Slides hacia el lado ¿Entiendes lo que son Las carruseles que odias? No Eso iba a preguntar ¿Qué son los carruseles? Te muestro Espérame Te voy a compartir de nuevo La pantalla de mi teléfono Yo soy bien ignorante En estos temas Por eso estoy aquí No te preocupes No te preocupes Esa es la idea O sea Si aquí no viene Gente Gente que ya está avanzando Gente que está avanzada No Va a otro tipo de talleres Por ejemplo Vamos a Ir a El Pal Que yo ya había visto Recién Ya ¿Tú estás viendo ahora? ¿Están viendo? Sí Sí Vimos una pantalla Ya Estamos en el palton ¿Cierto? Fíjate que abajito De la gráfica Abajito del plátano Hay unos puntitos Abajo ¿Cierto? Sí Eso quiere decir Que hay más láminas Hacia el lado ¿Correcto? Ah ya 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 Estas láminas Hacia el lado Esto es un carrusel Ah ya Esto se llama carrusel ¿Ya? Ya No sé cómo poner más fotos No No es poner más fotos Claudia Ojo No es poner más fotos Lo que tú tienes que hacer Y ojo Siempre lo he dicho Y lo vuelvo a repetir Instagram Es una red visual Lo que tú tienes que hacer Es atrapar a tu cliente La mayor cantidad Del tiempo Los likes No son importantes Nunca son importantes No son relevantes Es solo una métrica De vanidad Así se le llama En el marketing digital Es solo una métrica De vanidad No son relevantes ¿Ya? Entonces ¿Qué estoy haciendo yo En este carrusel? Lo que yo estoy haciendo Es entregar una información Para el lado Y curiosamente Yo al entender Que tengo un beneficio Posiblemente Tengo otro Y tengo otro ¿Cuánto tiempo Me quedé yo ahora Solo viendo Este contenido? Varios segundos ¿Cierto? No sé Como Ya Da lo mismo Da lo mismo la cantidad Pero me quedé Varios segundos ¿Correcto? ¿Cierto? Por todo ¿Sí? Sí Ya me quedé Varios segundos Sí Ahora Pregúntame tú a mí Tú Claudia Pregúntame a mí Beto Pregúntame Hazme esta pregunta ¿Le diste like? ¿Beto le diste like? No Pregúntame ¿Comentaste? ¿Comentaste el Nada ¿Lo guardaste? ¿Esta información? ¿O este ¿Lo guardaste? ¿Lo guardaste? No Tampoco ¿Lo guardaste? Lo que Instagram Lo que Instagram Instagram en general Prioriza Es precisamente Que tú te quedes Detenido La mayor cantidad De Tiempo En Una Gráfica Es una métrica Importante Que no está Considerada No está Considerada Dentro de lo que Nosotros creemos Que Instagram Mide Pero esto A mí Automáticamente Me mide O me puede decir ¿Cuánto tiempo Yo me quedo Detenido Viendo un contenido? Sin ni siquiera Haberle dado like Sin ni siquiera Haberle comentado O sin ni siquiera Haberlo guardado Ahora ¿Cuál es la segunda Métrica más importante Para generar Para generar Engagement? La segunda métrica O una de las métricas Más importantes Es El guardarlo Ahí guardé El contenido La otra medida Es comentarlo Ahí comenté ¿Ya? Tiene muchos comentarios Y la última Es un like El like Por eso yo te decía Adelante Para mí El like No es importante Si yo me voy Al reels Que yo Que yo Les hice Esta vez La vez anterior Si yo reviso Este reels Yo tengo Solo 72 Yo solo tengo 72 Like No me interesa No Pero si Tuve varios comentarios Y eso ¿Qué generó? Generó que tuviera 5.690 cuentas alcanzadas Y reproducciones Casi 6.000 ¿Interesan los likes? No ¿Me entiendes Claudia? Sí 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 ¿Ya? Eso es para Sacar el mito De que el like Es importante Lo mismo pasa Cuando hay Hay empresas Que dicen Oh yo quiero tener Muchos seguidores Porque claro Hay un sesgo En nosotros Un sesgo cognitivo Que está en nosotros En nuestro cerebro De creer Que eventualmente Con mayor cantidad De likes O que la gente Genere una tendencia Para nosotros También es correcto Este sesgo Se repite Y lo podemos hablar Incluso Lo hablé en alguna clase Basada anterior A este sesgo cognitivo Que nosotros tenemos Por ejemplo Lo que pasó con el confort ¿Por qué la gente Compró confort Cuando partió la pandemia? Nadie sabe por qué Pero todos empezaron A comprar confort Y esto es lo mismo Si nosotros vemos Grandes números En una cuenta Nosotros Tendemos a creer De que esa cuenta Le va bien O tiene éxito ¿Ya? ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, se entendió Cool Sigo para poder Terminar Lo que me queda Bueno Entonces les decía Cinco claves Para que El Instagram O el Reel Se muestre Chicos Que se ve hasta el final Que haya Se haya interactuado Con un contenido similar O sea Que el cliente En este caso O el usuario Haya interactuado Con un cliente Con un Contenido muy igual Obviamente Que le dé Me gusta Porque eso también Aporta Perdón Que se usa El mismo audio Esto tiene que ver Con patrones De comportamiento Normalmente ¿Ya? Y que te llame La atención Los primeros Cinco segundos ¿Ok? ¿Alguien quiere hablar? Y ahí en eso En ese carrusel ¿Cuántas fotos Son recomendables O viene determinado Ahí en el Instagram La cantidad de fotos? No No La cantidad La cantidad De Imágenes Que tú puedes poner En un carrusel Son 10 Ah ya Ya ¿Ya? Me quedó súper claro Ahora entendí Gracias Bacán Esa es la idea Ya Títulos para captar La atención Sáquenle pantalla A su chico Grábenlo Sáquenle una foto Estos son títulos Que ustedes pueden poner Sus propios reels X El número X Consejo para El beneficio Beneficio que necesita El cliente Por eso lo pongo En palabra diferente O en color diferente No cometas este error Truco número O truco X Que no conocías ¿Cómo conseguir? La verdad sobre X Pasos para Lo que nunca te han contado Sobre El secreto para Estos son Títulos para captar La atención Cuando empieces a crear Reels Tres formas de encontrar Música en tendencia Primero Spotify Hay una lista Que se llama Reels Music 2021 Ya Y están Todas las Canciones Que están en tendencia Ahora O sea Ustedes pueden encontrarlas Buscarlas Y automáticamente Las pueden grabar Pueden subirlas Etcétera Como Yo les enseñé Pueden hacer una grabación De pantalla Después suben la parte Que necesitan Así sucesivamente Otra forma Se llama Talkboard Que están O tiene música Que está en tendencia Ya Te las enumeras Y otra Es que Encontrar la flechita De el audio Cuando tú Encuentras el audio En Reels Vas a encontrar Una flechita Una flechita Que está marcada Ya Que dice Abajo de audio original Hay una Y lo dejé En un círculo Que dice Que ese audio Está en tendencia ¿Cómo descargar Un Reels? La página Se llama Instavideosave.net ¿Ya? Que es La página Que ustedes Pueden ocupar Así que Guárdenla también Solamente Tienen que poner La URL De De El Reels En este caso Ustedes también A través de la aplicación Pueden copiar En la URL Y la pueden Llegar y descargar Esto también Les va a dar Mucha facilidad Sobre todo Al momento De querer guardar El audio O De ustedes mismos Haber creado Un Reels Subirlo Y poder descargarlo Después Para poder Compartirlo ¿Ya? Entonces ¿Cuáles son Las 10 razones Por las que Tienen que ocupar Reels? Y ahora Les respondo Lo Este taller Hermoso Que hicimos El día de hoy ¿Cuáles son Las 10 razones? Primero El aumento Del tráfico Aumento De más tráfico Hacia tu Instagram Ya Hacia tu perfil Empresa Un mayor Número de engagement O sea Tienen más gente Vinculada Y Apreciando tu número Lo que tú Haces Acerca de tu marca A tu audiencia O sea Vas a hacer Una conexión Con tu audiencia Final Vas a conectar Con tu audiencia De una manera Mucho más efectiva Porque te van a ver Esto va a sonar Un poco feo Pero te van a ver Vulnerable Y no hay nada Mejor que pegue Dentro de las Dentro de las Tácticas Que tú puedes ocupar Es generar Esta especie De vulneración Cuando alguien ve O siente A una persona Vulnerable Claramente Empatiza Y se generan Temas emocionales Ahí Entonces Si tú Empatizas Y conectas Con tu audiencia Claramente va a ser Mucho más efectivo Llegar a la audiencia A una nueva audiencia Que claramente va a ser El objetivo Poder llegar a nuevos públicos Contenido multicanal Donde lo puedes Compartir Puedes descargarlo Puedes subir A muchas plataformas También Puedes conseguir Ventas a muy bajo costo Eso lo pudimos ver Incluso con Damaris Que está presente Vivimos Una de las promociones Que estuvimos ahora En Rilas Hace poco Que solo le había costado Cinco pesos Solo ver el video Cinco pesos No es nada Sobre todo Si estás promocionando Un Rilas Para más de Ocho mil personas Que ya estaban viendo Ese Rilas ¿Ya? Es muy fácil de usar Y genera viralidad Y posicionamiento Y también puedes Integrarlo muy fácil Con las historias Así que una vez Que tú ya tengas Su post Listo Puedes llegar Y compartirlos En las historias Y así Poder llegar A mucha 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 Más gente Bueno Magali dice Perdón Beto Me conecté Un poco tarde ¿Recomendaste alguna Plataforma UAP Para medir El engagement O podrías Recomendarme Para medir El engagement Es que Tú lo ves Directo En tu Estadística No recomiendo Ocupar Plataformas externas Para medir Engagement Y es mejor Que tú vayas Haciendo Tu propio análisis De acuerdo A los datos Que te va Generando La misma Plataforma Ahora De las plataformas Más conocidas Tenés Metricool Tal como suena Metricool Lo voy a anotar En el chat ¿Qué te sirve Magali? Como para poder Ver Porque ahí Vas a tener El engagement Tanto de tu Página O de tu Instagram Y puedes tener Un dato Con demografía También Entonces te entrega Quienes son Cuántos son hombres Cuántos son mujeres Y edad y todo Pero yo te recomiendo Entrar directamente A Las estadísticas De tu página Revisar Vientos Estadísticas Y de acuerdo A eso También ir generando Estrategias A medida que Vas saliendo En el camino ¿Ya? Como siempre Chiquillos Para mí Es un tremendo Honor Mi nombre Es Roberto Sánchez Soy Beto Me dicen Quiltro con iPhone Lo pueden encontrar En las redes sociales Recuerden que Si usted En alguna oportunidad De esta charla Le sacó Un pantallazo A esta charla O sacó Una fotografía A esta charla Y la quiere subir A redes sociales Tiene que etiquetarme Como Arroba Quiltro con iPhone Y yo le voy a enviar Un descargable Para que pueda crear Su Valle de persona Que es lo más importante Para saber Quién es El cliente Final ¿Ya? Eso sería Doy paso a las dudas Preguntas Inquietudes Todo 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 Lo que ustedes Necesiten decir Ahora Para que Nos vayamos A almorzar Tranquilos Antes de Que terminemos En la charla Doy paso A las dudas Por ejemplo Yo tengo Una A ver Yo tengo Un emprendimiento En turismo ¿Cuáles serían Los hastas Así como Más Que me podrían Ayudar ahí En mis publicaciones Es que depende Depende Eso Claudio Porque Si yo no tengo Ningún conocimiento De tu empresa Tu empresa Para mí Puede ser Turismo Puede ser Tereo De cabaña Hasta pesca deportiva Hasta andar En caballo Hasta hacer Senderismo Ah Claro O sea Si tú me dices Yo trabajo En turismo Para mí El turismo Es Es muy amplio Turismo Es muy amplio Claro ¿Cachai? Entonces Lo que tú tienes En ese caso Lo que tú tienes Que ver Es enfocar Y saber Quién Es el público Final Nosotros tenemos Mira Nosotros tenemos Una mal concepción De cuando nosotros Queremos explicar Un proyecto Siempre decimos Lo mismo Yo quiero hacer La mejor El mejor Producto Resistente Contra el agua Y que no le pase nada Ustedes se van a preguntar Al otro lado De la pantalla ¿Qué está ofreciendo? ¿Qué está diciendo? Pero muy diferente Es decir Yo Estoy creando Mochilas Resistentes Para el agua Y para que nada le pase Para que el cliente final Pueda ir Hacer senderismo O pueda subir Hacer trekking A un volcán Y esté seguro Y siempre seco Su ropa ¿Es diferente o no es diferente? Es totalmente diferente Ya Correcto Entonces Eso es lo que tú Tienes que hacer Primero Claudia Cuando tú presentas Un proyecto Y tú me dices Mira Yo trabajo En turismo Yo acá Sin conocerte No tener ni idea De qué es lo que tú Estás haciendo No tengo idea De lo que me estás hablando Entonces tú me tienes Que decir No, Beto Mira La verdad es que yo Trabajo en turismo Tengo cabañas ¿Cuáles serían Los mejores hashtags Que yo puedo ocupar? Ah Mira Para eso Primero Posiciónate en el lugar Donde estás Busca los hashtags Que son del lugar Segundo Claramente Cabañas y hospedajes Que son de los hashtags Que son relevantes Tercero ¿Tienes algún producto Beneficio O valor agregado Que tú ofrezcas En tu negocio? Sí, mira Doy desayunos Con huevito revuelto Con queso Todos los días A todos los clientes Da lo mismo el que sea Perfecto Otro más Ahí tienes otro hashtag Ya ¿Qué es lo que vas a mostrar? Ah, mira Mis cabañas Están hacia el río O hacia el lago Ah, ya Cabañas en el lago Otro hashtag más ¿Entiendes? Ah, ya Gracias Sí Son cabañas tipo domos Que tengo ahí Ya ahí más o menos Me quedó clara la idea Cómo enfocarme Ahí tenéis cabañas domos Y tenéis el mismo hashtag Y el nombre De tu El nombre Recuerda, Claudia El nombre ¿Ya? Es muy relevante Cabañas domos Muy bien Ya, bacán Ahí me voy a invitar luego Sí Claramente Ya Ya, gracias Ok No, gracias a ti Chicos ¿Alguna pregunta? ¿Alguien que le haya quedado dudas? ¿Beto? No sé si se escucha, perdón Súper Mira, te comento Yo tengo un emprendimiento Hace tres meses De productos congelados Donde nos basamos En vender fruta congelada Pulpas Mariscos Verduras, etcétera Ok Intento subir Información A la Instagram Sobre todo Para crear un poco De contenido También subo recetas Con salmón Por ejemplo Con productos Que nosotros vendemos Y la verdad es que no me he enfocado En hacer RIP Porque no sé cómo sale Por eso ahora De hecho Estoy aquí Lo que La pregunta Vendría siendo ¿Tú qué considerarías Que podría yo continuar Haciendo los RIP Por ejemplo O que Empezar a Generar RIP Con contenido Generando contenido Igual que mis publicaciones Intento hacer videos Por ejemplo Con Canva Ya Ya te cacho Ya Primero no tengo idea De cuál es tu emprendimiento O sea Como nombre O no lo tengo aquí Físicamente Que eso que yo Siempre estoy echando Un ojo El Centro de Desarrollo y Negocio Y viendo los emprendimientos De varios Entonces no tengo claro Pero si algo que tú me dejaste Súper en claro Es que Tú subes recetas Ya Recuerda que cuando partimos Y dentro de Casi intermedio De esta charla Yo hablé sobre La pirámide De necesidades Que nosotros tenemos ¿Correcto? Ya En la pirámide De necesidades El comer Está abajo Entonces tú no tienes Que hacer grandes méritos Ni grandes campañas Publicitarias Para Decirle a alguien Que venga a gastar Millones de pesos Crearle la necesidad La diferencia es En cuál es tu Precio Porque ahí tenemos Precio más bajo Medio Y alto Ya Pero eso lo vamos a dejar de lado Lo más importante Es que la necesidad Más básica Del ser humano Hoy en día Es alimentarse Y seguridad Eso es lo más bajo ¿Correcto? Tú tienes un producto Que vendes comida Entonces estás Supliendo la primera necesidad Tu meta No es básicamente Ofrecer O vender comida Tu meta es Dar conocimiento De lo que pueden hacer Para alimentarse mejor ¿Me acachai? Entonces Cuando tú dices Yo estoy subiendo recetas Cool Sigue haciendo lo mismo Y trata de inventar la receta A través de pequeños tips Que es lo que pueden hacer Haz el video muy cortado Y luego Entregar Ingredientes Por ejemplo Así me lo estoy imaginando Ingredientes Por aquí y por allá Escritos Obviamente Para que aparezcan Y luego Lo muestras Como plato servido Ahí tenía un risk De Cinco segundos Cinco segundos Perfecto En el fondo Ingredientes Y producto final Sí Ya sí Súper Muchas gracias Dale Congelado Inileu Nos llamamos Por si acaso Inileu Sí Como la sala Inileu Ay que recuerda La sala Inileu Como la sala Inileu Sí Bacal Ya Bueno Yo te voy a buscar ahí Un ratito O mandame un mensaje Para seguirnos también Vale Eso Chiquillos ¿Alguien más? ¿Alguien más que se atreva? Hola No sé si me escuchan Sí Te escucho Claudia Hola Mira Tengo una duda Yo tengo un emprendimiento De papelería Hago agenda Y esas cosas Y trato de subir Por lo menos Una vez al día O día por medio Algo en mi Instagram Pero lo que yo hago Es utilizar Los mismos hashtags Siempre Todos los días ¿Eso me puede jugar En contra En la visibilidad Por ejemplo? Porque los copios Los pego casi siempre Sí O sea Nos podemos meter Nos podemos meter En En otro Nos podemos meter En un saco más grande Todavía Ahí Cuando tú preguntas Primero Sí chicos Hay hashtags Que son baneados Que son Que son Que en el fondo Tienen penalizaciones Por mal uso Etcétera ¿Ya? Pero no nos vamos Vamos a meter En ese saco Porque no es No es parte De ahora De este taller Lo importante Es que Trata de variar Claudia Trata de hacer cambios Porque tú Cuando tienes Constantemente El mismo hashtag Siempre Para todas Para todas Las publicaciones Lo que va a ir sucediendo Con el tiempo Va a ser Que vas a perder Visualizaciones A menos Que tú Dentro de tus estrategias Que yo le he ocupado Es posicionar A la marca Con esos hashtags Para que constantemente El cliente Que te está buscando Te busque Por esa palabra clave Si tu estrategia Está esa Perfecto Dale para adelante Y no veras a nadie más Y trata de innovar En el contenido Que tú haces Si tú quieres Buscar nuevos públicos Orgánicamente Recuerda que estamos Hablando solo orgánicamente Cambia Y varía los hashtags De acuerdo a lo que Tú estás haciendo Ya ok Muchas gracias Me quedo claro Dale Claudia No hay problema ¿Alguien más? Ah la dame Dice que pasen A ver Los Reels Es Belleza Valdiviana Así se llama El Instagram ¿Ya? Belleza Valdiviana Pasen a ver Los Reels De la Dama Que ahora está Motiva Ahí si estamos Haciendo Tres Reels Al día Ya ¿Alguien más? Chicos Dice María Carolina Ruiz Dice que tiene Un emprendimiento De muñecos De tejido En técnicas De amiguri Amigurumi Y Luego personalizado Me gusta Hacer Rips Todo Bacán Dale Si 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 O sea Trata de mostrar El lugar donde están Donde lo haces Como lo haces Humaniza un poco Humaniza Para conectar Ya Contenido educativo Para que sirven Para que sirven Estos Estos muñecos Para que podrían ayudar Por ejemplo A los niños Sobre todo En que les sirven En que les beneficia Vale Eso La Dama Y pide que la La vayan a ver Jasmine Yo tengo dos preguntas Dale nomás Mira La primera es En resumen La estadística De Instagram Facebook Bueno de todas Las redes sociales Lo que buscan No es tanto like Sino que más Que compartan el video Y que lo guarden ¿Cierto? Si Si Básicamente Lo que Mira A ver Lo que busca Instagram Es que haya contenido De buena calidad Circulando Ya Si tú eres una creadora De buen contenido Esto no quiere Ojo Que el buen contenido No tiene que ver Con la mejor cámara Las mejores luces La mejor producción No tiene que ver con eso Tiene que ver con Que hagas Contenido Que ayude Ese es El foco En el fondo De Instagram Yo sé que suena Como que yo Trabajara en Instagram No trabajo en Instagram Por el momento Espero que lo traiga así Pero Ahora Hoy en día Lo que importa Para Instagram Es que Tú Hagas contenido De calidad Eso es todo Y ese contenido Por ende Va a caer En Guardados Y en compartidos En comentarios Y por último Este likes Y mi otra consulta Yo recién voy a empezar Con los Reels Pero en Instagram Yo tengo más En TikTok Sería bueno Tengo uno pensado En presentarme Y mostrarme Mi emprendimiento Sería bueno Sí Ahora lo que puedes hacer Con el público Por supuesto Ahora sí Yasmín Tú tienes Harto contenido En TikTok Descárgalo ¿Cómo se descarga? Hay una aplicación Tú googlea Así que Descargar TikTok Sin marca de agua Hay una aplicación Que tú llegas Lo descargas Y lo subes A Reels Y se van a descargar Sin marca de agua Ah ya Ok Gracias Ok Estamos Luis Está silenciado Luis Ahora sí Estaba silenciado Gracias Beto Como siempre Excelente presentación Y agradecer a todas Y todos Por quedarse hasta el final Y recordarles Que esta presentación Así como otras Que hemos realizado En el centro Estarán disponibles En YouTube Les dejamos el link En el chat A todas nuestras Plataformas Y redes sociales Y si tienen consultas También Por favor Háganlas llegar Y sin más que agregar Nos despedimos Hasta otro taller Nos vemos La otra semana Chao 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 Gracias